Pues muy bien, acaba de salir la más reciente encuesta de Imbammerpool, donde se mide la favorabilidad del presidente de la república y se le pregunta a los ciudadanos por cómo ven la situación del país. Y vaya que sí hay varias sorpresas de las que quiero hablar con ustedes. Una encuesta, doctor Fernando, que se realizó en las principales ciudades del país, 1.200 encuestas personales distribuidas de la siguiente manera. Bogotá, 400 encuestas, Medellín, 200, Cali, 200, Barranquilla, 200 y Bucaramanga, 200 encuestas. Pero ¿qué dice el sondeo? Muy bien, Imbammerpool, que publicó este miércoles, su resultado muestra que la favorabilidad del presidente Gustavo Petro cayó del 56 al 46%, una caída de 10 puntos. Una cifra muy alta en comparación con el mes de agosto. Recientemente se posesionó Gustavo Petro. Pero además a eso hay que sumarle, doctor Fernando, la desaprobación que tiene Gustavo Petro. Pasó de 20 de desaprobación a 40 puntos porcentuales. Una importante caída porque el tiempo primero es muy corto. Estamos hablando de 12 meses y medio en el poder. Lo que queda clarísimo es que la sensación que había de optimismo frente a la llegada de Petro al poder realmente no se mantuvo en los primeros días que se cumplen los primeros tres meses, ahora en el mes de noviembre, y no logró conectar con ese tiempo lo que llamamos nosotros el teflón que tiene el político, que aun cuando hace cosas que probablemente no gustan a todos, mantiene su popularidad o su favorabilidad alta y no cae de esa manera como le está pasando con Gustavo Petro. Al colombiano se le preguntó, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Los encuestados respondieron en un 64% que van empeorando y solo un 22% consideran que van mejorando. También se les ha preguntado a los colombianos cuáles son los principales problemas que creen que tiene nuestro país en estos momentos. El 41% ha respondido que el desempleo y la economía, el 18% la corrupción, el 16% el orden público y los temas de seguridad, el 15% otros. También en la encuesta vemos sobre el tema económico una enorme preocupación del pueblo colombiano. Subió del 38% al 41% esa preocupación precisamente ahora que estamos en el debate de presupuesto general de la nación y por supuesto de reforma tributaria que grabará a los colombianos con más y duros impuestos. De hecho, se preguntó si considera usted que el costo de vida en Colombia está mejorando o está empeorando. Un 87% respondió que está empeorando. 7 puntos porcentuales más que la medición de la misma fecha y firma hace dos meses que contaba en aquel momento con un 6% que dice que está mejorando. ¿Considera usted que la inseguridad en Colombia está mejorando o está empeorando? El 83% afirmó que está empeorando. En agosto, cuando se posicionó Gustavo Petro, la cifra estaba en 75%. Pero usted cómo se va disparando el tema económico y el tema de seguridad. También se le preguntó ahora a los colombianos si creen que el medio ambiente está mejorando o está empeorando. El 66% afirmó que está empeorando. El 24% que está mejorando. ¿Considera que la corrupción en Colombia está mejorando o está empeorando? El 66% considera que está empeorando. El 19% que está mejorando. ¿Considera que el manejo de los inmigrantes venezolanos en Colombia está mejorando o empeorando? El 65% empeorando. El 26% mejorando. Respecto del desempleo en Colombia, el 62% considera que está empeorando. El 21% que está mejorando. ¿La lucha contra la pobreza? 59% cree que empeora. El 26% cree que mejora. ¿El narcotráfico está mejorando o está empeorando? El 58% considera que es un asunto que está empeorando. En Colombia, el 16% cree que va mejorando. Muy preocupante todo lo que se ve en la encuesta y lo que refleja, doctor Fernando, es que se acabó la luna de miel. Muy rápido, mucho más rápido de lo que algunos hubiéramos llegado a pensar. Ya la caída de 10 puntos sobre la imagen del presidente Gustavo Petro demuestra el descontento del país. Pero a eso hay que sumarle la desaprobación que pasó del 20% a 40%. Los expertos en ciencia política hablan de la grasa de l'etat. Especialmente los expertos franceses que son los grandes maestros en ciencia política. ¿Cuánto dura la grasa de l'etat? Una época en la que al presidente se le permite todo porque todo es expectativa. Eso dura un año. Un año. A los dos meses y medio, Petro perdió toda su popularidad. ¿Para dónde va todo esto? Bueno, pero los Estados Unidos tienen la culpa, ¿no? Con ese consuelo se queda Gustavo Petro diciendo sus discursos baratos que cada vez crean más falsas expectativas y dañan más su imagen y la situación del país.